Hola, soy Cris y hoy os traigo una tarjeta utilizando la técnica del troquelado parcial para crear una ventana. Voy a utilizar una cartulina gris para la tarjeta y aunque voy a marcar el plegado, aún no voy a doblarla. Utilizando el troquel del set Rosas Silvestres de la pareja creativa, voy a colocarlo más o menos donde quiero la ventana, dejando parte del troquel en el otro lado de la tarjeta. A la hora de cortarlo, solo voy a colocar la marca del plegado justo en el borde de las placas de la kettlebag para que esa parte no la corte. Entonces solo se va a cortar lo que está en la parte de las placas. Aquí puedes verlo mejor al quitar el troquel y solo ha cortado ese lado. Entonces ahora ya podemos pregar la tarjeta y con unas tijeras cortar el exceso que queda ahí. De esta manera esa será la ventana de nuestra tarjeta. Este es el set de sellos Rosas Silvestres y voy a utilizar prácticamente todos. Me gusta este sello porque al tener la imagen sólida y luego la imagen, solo los bordes, es una manera fácil de no tener que colorearlas. Así que lo que voy a hacer va a ser utilizar la rosa sólida y la voy a estampar en un color rosita claro varias veces. Voy a, prefiero tener de sobra porque aún no tengo muy claro cómo voy a colocarlas en la tarjeta y si me sobran pues siempre puedo utilizarlas en otro proyecto. Y una vez que tenga todas las rosas estampadas voy a coger el sello que son los bordes y utilizando una tinta, creo que es un color como fucsia, voy a estamparla encima coincidiendo para que me queden las rosas perfectas. Ahora voy a estampar la rosa pequeña, simplemente voy a seguir el mismo método. Es la rosa sólida en rosa y el contorno lo voy a hacer en color fucsia y voy a hacer lo mismo con las hojas grandes y con las hojas pequeñas. Una vez que ya las tenga todas hechas, voy a utilizar la kettlebag para cortarlas. Siempre suelo buscar una parte del troquel que tiene una punta que llame la atención o algo y lo marco en el troquel y así es mucho más fácil saber dónde siempre tienes que colocarlo. Entonces así las voy a ir cortando todas, las rosas grandes. Ahora voy a troquelar las rosas pequeñas, como ves también tengo una marquita en el troquel para hacer más fácil el posicionarlo encima del sello. Y ahora que tengo todas cortadas voy a pasar a troquelar las hojas. El troquel de hojas no es como los de flores, no puedes ver la imagen. Entonces puedes hacer dos cosas, o troquelar el papel y luego estamparlo o lo que voy a hacer yo que es crear una plantilla para saber dónde tienes que posicionar el troquel. Entonces son mis hojas estampadas, las pego a la kettlebag, a la placa de corte y encima coloco la plantilla que acabo de cortar exactamente donde quiero que corte. Y luego deslizo el troquel encima hasta que queda en el hueco perfecto, lo pego y lo paso por la máquina de corte y me quedan las hojas cortadas perfectas. Y esa plantilla la puedo guardar para el resto de los cortes, siempre funciona, no hay ningún problema. Y voy a hacer lo mismo con la hoja pequeña. Así tengo la plantilla y las voy cortando todas hasta que tenga todas las imágenes troqueladas. Ahora que tengo todas las imágenes cortadas, voy a elegir una de las rosas grandes para colocarla dentro de la ventana. Así que voy a añadir un poco de pegamento a la parte de la ventana de la tarjeta. Y voy a colocar la rosa que coincida con la ventana para así poder abrir la tarjeta sin ningún problema. Como hay un borde de la rosa que sale hacia afuera y quiero que la tarjeta me quepa en un sobre normal, la coloco a cuatro y un cuarto y corto el exceso de la tarjeta. Así es más o menos como quiero que queden las rosas. Y para el sentimiento he elegido una cartulina fucsia. Ahora, cuando utilizo uno de estos troqueles, este troquel es de gracias de la pareja creativa, que voy a pegar en la tarjeta para ahorrarme un paso, lo que hago es pego cinta de doble cara en la parte de detrás de la cartulina y la troquelo ya con la cinta. Entonces ya el troquel tiene el pegamento añadido y es mucho más limpio y más rápido. Y lo añado donde quiero que vaya en la tarjeta. Ahora es cuestión de ir pegando las flores y las hojas en el orden en el que deberían de ir. Algunas irán pegadas directamente con pegamento a la tarjeta. Y otras las pego con adhesivo de espuma para darle dimensión a la tarjeta. Y esta es la tarjeta terminada. Espero que te haya gustado y no te olvides de pasarte por el blog. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.